Se les dijo, se les advirtió hace algunos bloques, efectivamente soy Fibra Óptica para advertirles y para denunciarles que Destripando llega a su final, no logramos salvar esto en continuidad y ahora vamos a lo que queda del programa. Fibra Óptica para advertírselo wey, pero no nos creyeron, no nos creyeron, pero bueno rápidamente ya saben, aquí está el Wookie, ahí está Zico, acá está DC, si, como no. ¿Qué tal? Por cierto, vino Fibra Óptica, ¿quién es ese wey? No sé wey, solo puedo decir que nunca te han visto en el mismo, en la misma habitación con Fibra Óptica cabrón. A lo mejor, no sé, con cable coaxial tal vez, pero con Fibra Óptica nunca wey. Ya tampoco lo he visto con un coaxial wey. Es que la velocidad ya no es asimétrica. Pero bueno, rápidamente, si no saben de qué se trata esto, a little bit too late. Pero bueno, estamos hablando básicamente del programa de televisión, de Disney Plus, de Hawkeye, ya dimos los pormenores en el primer bloque, no son Patreons, I'm sorry, so sorry. No, no se los vamos a repetir aquí. Lo que sí les podemos platicar son los bonitos inicios de la vida de Hawkeye, de Clint Barton, que empezó con los Avengers. ¿Podemos hacer un programa de remembranzas de estos leguleyos que le gustan a mi carnalito? No, pero sí hay algo, aquí hay algo bien interesante. Hoy no, hoy no, hoy no. Es hoy, it's now or never, o sea, tú dices, carnal. ¿Qué lo dijo Elvis? Exactamente. ¿Lo dijo el rey wey? De acuerdo. Pero yo sí que no era el rey de... ¿De chocolate? De chocolate, sí, ¿no? ¿Cómo era el del reino de bombón? Ajá. Ahí sí, güey. Pero bueno, el punto es que debemos recordar datos interesantes que aparecen en los cómics que en la serie no aparecen. En la serie o en las películas de Avengers, Clint Barton siempre fue un agente de S.H.I.E.L.D., siempre fue buena ondita, cuando yo me quedé, o por lo menos así, pinta, serie y películas, no me veas así, carnal, no seas tan inquisitivo, así como el que, what the fuck, era un fugitivo de su casa, bueno, yo de su casa muy joven, se fue a refugiar en un circo, él y su hermano. Es correcto. Ahí aprende bajo la tutela de Schwarzman, que es lo que es el fino arte de la arquería. Que nada es, que nada es. Que aparte, eso es súper interesante porque, claro, el fino arte de la arquería, iré con un arquero a aprender eso. No, ve con el espadachín, güey. Sí, a huevo, güey, pues como debe ser. Ay, con el tragazables. ¿Por qué no? Si vas a andar ensartando gente, güey, pues que sea con el tragazables, ¿no? Algo así por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente desarrolla su identidad de Hawkeye, pero no era ni bueno ni malo, hasta que de repente, por... Él descubre... Bueno, era villano de Iron Man, ¿no? Pero él originalmente descubre que de Schwarzman estaba robándose el dinero del circo, estaba haciendo ahí... Se quedaba con los cambios. Básicamente. Y al tratar de evitarlo, ya sabes, la clásica confusión, y lo tachan de villano, y le echan la culpa a él, y pues como de Schwarzman ya era así como que el establecido es, no, ese güey no puede ser, fue el arquero nuevo, tiene que huir, etcétera, etcétera. Eventualmente, te lo presentan como villano de Iron Man. De hecho, su primera aparición en Avengers, que es el Avengers 16, que es el cambio de guardia. Sí. Él entra así como el cookie-quad. Entonces, es como la baticueva, güey. Ya todo el mundo es así, que, ¿qué hubo? Ya llegamos. Yo creo que hay seguridad, o sea, nadie conoce esa palabra, o qué chingados, es como casa de Tony Stark, ¿no? El lugar más seguro y todo el mundo entra. Era la mansión de Tony. De hecho, sí, güey. Y ahí es donde se dice que era villano, él ya explica que no es cierto, que lo engatusó la viuda negra, que ahí es donde también nos dicen que él había tenido una, no la fue a rescatar, como en las películas, sino que simplemente llegó y se enamoró de ella, pero ella lo usó, ya sabes cómo se usa. Le dijo que lo amaba y no era verdad. Ella lo usó. Él emitió eso, güey. Esta en la actual es como las rusas que dicen que están solteras en internet, güey. Y son pobres que saludan. Y empiezan a escribir, y mándame dinerito, y valió malo. Sí, no me pasa por eso. ¿Me estás diciendo que no hay mujeres deseosas por mi rumbo viviendo, ansiosas por conocerme? Te las mandaron por correos de México, güey. ¡Demonios! 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 Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que obviamente vemos ciertos cambios con las películas que son significativos. Por ejemplo, la pérdida de oído de Clint es con una flecha sónica, con la cabeza de una flecha sónica, para, no me acuerdo si era contra Screaming Mimi o contra un villano de esos que hacen mucho ruido, para contrarrestar las ondas sonoras, explota o activa la flecha sónica, se queda sordo porque no traía protección. A diferencia de muchos episodios de los cómics aveños. No, o sea, le entierra la flecha este... ¿Hawkeye? No, a Hawkeye le entierra la flecha en el cómic. Le aplica la Deathstroke. Ajá, pero se le lo oído en lugar del ojo. Exactamente. Y así es donde se ve. Que es el de chinos que sale en la serie. Que ahorita se volvió. Pero, pero después lo recupera. ¿Cómo? No tengo idea. Cómics. En una de sus cantas. Aventuras. Fíjate que es muy interesante cómo han manejado el problema. Y me da gusto el problema de sordera, ¿no? O de pérdida auditiva, de capacidad auditiva porque no está sordo al cien por ciento. Simplemente ha disminuido. Exactamente. Pero lo han manejado muy bien y enlazaron con otro personaje. Que es Echo. Echo. Exactamente. Exactamente. Es Echo, güey. Es nuclear, Jacobo. Sí, Jacobo. Pero bueno, lo más interesante es cómo abordan el problema de la audición en esta serie de televisión. Tú nos gustas saber. Puedes cantar, güey. Puedes bailar. Tu audición está completa. Es otro tipo de audición. Pásale al sillón. Que sí lo hace porque ella sí es nativo americana y sorda. Como está la moda también en... ¿Es de moda ser sordo? No. ¿Es de moda ser nativo americano, güey? No, pero en Titans, por ejemplo, ya están tratando de que los actores tengan la discapacidad de física. ¿Qué quieren, no? Por ejemplo, Barbara Gordon. Pues no está precisamente... Tiene buena pata. Una. Tiene una. Tiene buena pata, güey. Entonces todo eso lo han tratado de meter en las series de televisión para que no digan que se apropien culturalmente o como se diga del personaje. Es que no es apropiación cultural. O sea, bueno, lo de nativo americano tal vez, pero efectivamente sí se está cuidando eso porque ya sabes que actualmente se pide que los actores sean prácticamente exactamente como los personajes. Para ver más de eso tenemos un episodio de Dailies en Churros y Palomitas. Oye, y el perro que habla, ¿cómo le van a hacer? Pues tienen un perro magia, un hechicero. Fíjate que me acabo de dar cuenta de algo interesante, nada que ver con Hawkeye, pero ahorita que estamos hablando de discapacitados o inválidos, háganle como quieran, Bárbara Gordon es la única pelirroja que ha sobrevivido en las series de televisión y no la ha cabido por negro. Hasta ahorita. No, no, en la serie de televisión de Titan. No les des ideas, güey. Ya no lo pueden hacer, güey. Ya está toda la temporada. No, no sé. Lo hicieron con Ruby Rose. Lo pueden volver a hacer, eh. O sea... No, no, güey. Ruby Rose. No les des ideas. Y aparte viene la serie esta del hijo de Batman. No sabes qué puede pasar. Se puede chamuscar en el proceso. No, ok. Pero, digo, son de esos cambios que son interesantes. Y acá, obviamente, en lo que son las películas, más bien en la serie de televisión, te justifican la pérdida auditiva de Hawkeye por todas las batallas que ha tenido y todas las explosiones y todas las madres, ¿no? Entonces, así como que dices, ah, está bien justificado, está bien hecho. Bien planteado, más bien. Porque no justifica nada. O sea, es... Solo te... Bueno, que al final el día tiene razón porque no deben justificar nada. Es una serie de televisión. Si te gusta, vela. Si no te gusta, no la veas y ya, al carajo. ¿Qué es lo que pasa? O vela y quéjate. Exacto. Haz un podcast y quéjate. Fíjate que lo interesante es, por ejemplo, Echo es un personaje de Bendis creado para la serie... Es un personaje de Bendis creado para quién, güey? Es Echo, güey. Para la serie de Daredevil. La serie de Daredevil. Entonces, este... ¿Qué es lo interesante? Cuando sale el contraste de un héroe que tiene limitaciones visuales. Es un chiste entre un ciego y un solo. Es correcto. Y entonces lo interesante, ¿no? El concepto... De hecho, las portadas ahí es... Co-creación me parece con David Mack. Porque todo el arte va muy artístico para demostrar la pérdida auditiva, ¿no? Que tiene Echo. Y es el contraste que lo hace muy interesante en la serie, en la del cómic. Aquí, lo que hacen distinto, que viene a Doc, porque Daredevil está muy metido en la serie, aunque no aparece. ¿No aparece? ¿Es como Ant-Man? Bueno, no aparece antes del 4, güey. Es que no lo ves. Nadie lo vio venir, güey. Exactamente. Pero todo esto está relacionado y juntaron muy bien, o sea, pensaron muy bien esta serie. ¿Qué personajes iban a meter? ¿Cómo los iban a meter a la serie de televisión? Y las relaciones que iban a tener. Hay dos cosas muy importantes que trabajaron. Uno, el aspecto Daredevil con más bien Kingpin, con Echo, que funciona como el tío, que es el tío Buena Onda, que ve... ¿El tío Borracha del día de XM Gracias? No, es el tío, gente, que te vengo a ayudar, porque sé que te quedaste huérfana, te voy a dar la educación que querías. Pero te voy a administrar Tolly Fans. Exacto. Ok. Tal cual se le aplica, ¿no? No, es el... Hay un niño liciero que te apoya, y lo sé porque yo mismo le hice al niño. Ok. Muy bien, señor Burns. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es uno de los personajes, o sea, de los desarrollos que pensaron muy bien para la serie de televisión. Otro es el hecho de que se acuerdan muy bien que Hawkeye, cuando está el blip, entra en un anger... En un estado de serie. Sí, pero ¿cómo dicen cuando tienes el problema de ira que hay una película? ¿Anger Management? No, Anger Management, exactamente. Pero el Anger Management es cuando tienes ayuda profesional. Bueno, está bien. Tienes todas las razones. Angericious. Angericious. ¿También tienes Angericious? Más bien entra en estado berserker, ¿no? Sí. De... Estoy encabronado con la vida, voy a echarme a que se me pegue la gana, pero no puedo quemar mi disfraz que está... ¿Mi disfraz que no es disfraz? No, mi disfraz que pertenece a SHIELD. ¿Quieras verlo? Es un disfraz, más bien es uniforme. Es que uniforme es si fueran varios, ¿no? Con el mismo. No necesariamente. Es que todos los de SHIELD traen el mismo uniforme. Bueno, buen punto. Entonces, este... El chiste es que ponen a... Dice, voy a desarrollar una identidad alterna que es Ronin, que en los cómics se acuerdan que lo pone Bendis en su momento, que decías, ¿quién es este personaje? No sé. Y entonces hacían las teorías y todo el cuento etc. ¿Me he visto? Efectivamente. Casi casi no. Y pasa todo el mundo. Pasa por el traje Hawkeye. Pasa por el traje Echo. Pasa por el traje alguien más. Un negro. Es correcto. ¿Quién? No me acuerdo quién. No lo creo, güey. No. No, no puede. Se lo rompí a él. No le cabe. No tiene la misma talla. Pues también, güey. Le aprieta el crotch. Sweet Christmas, güey. Oh, sweet Christmas. ¿Quieres un cafecito e echar café? Exactamente. Exactamente. Entonces, todos estos temas agarran los personajes que deben y meten muy bien, hilado, todo ese aspecto del cómic para desarrollarlo en la serie de televisión. Entonces, es una serie bastante bien pensada y aparte lo más importante es, yo creo que por fin introducen al, lo presentan, a la primera Young Avenger exitosamente. Realmente exitosa, ¿no? Porque ya había aparecido Billy. Patriot. Patriot. O ya habían aparecido los hijos de Wanda, ¿no? ¿Quién es? Son tu imaginación, güey. Es que son tu imaginación, güey. Efectivamente. No, pero Patriot fue así como que, básicamente también fue tu imaginación porque tú sabes que es Patriot. Pero al wey no lo pusieron ni, estamos hablando de Falcon en el de Winter Soldier. No es así ni de que, ay, sí, es que ve, hizo algo heroico. No hizo nada el wey. Discutir con el abuelo, quejarse, güey. Pero eso no es heroico, güey. Exactamente. Si esas vamos, Karen sería un gran héroe, ¿verdad? Siempre quejándose. Cualquiera que se queje se llama Karen, güey. Nosotros seríamos heroicos, güey, básicamente. De hecho, sí, es un heroico titánico, por lo menos. That's what she said. Pero bueno, la onda de todo esto es que, digo, a mí lo que me gusta es que realmente están poniendo en pantalla, insisto, a diferencia, como ya lo mencionamos, de Falcon and the Winter Soldier, al Street Avenger. Este sí es totalmente street level. Me agrada bastante, digo, aparte de que sale mi futura, mis dos futuras exesposas, se me juntaron, güey, ahí se me juntó la tarea y la chamba, que es Hailey Stanfield, que honestamente tiene muy buena química con Jeremy Reiner. Funciono. Y Florence Pugh, que honestamente sí la volvieron a poner a dietita, así como que le quitaron dos sanguichitos. Los que les dieron a esta Wonder Woman. Andale, sí, mira, te faltan esos dos sanguichitos. A ver tú, Florence, cierra la boca. Eres más chaparrita, no los necesitas. Exactamente. Que se ve muy bien. Que le consigan unos dobles de su altura, nada más. Yo le puedo dar, me pongo a su altura para doblarla, pero... Y de su talla. Sí, de una bronca, güey. La cuestión de todo esto es que, digo, lo platicamos un poco más adelante, se ve perfectamente, como bien lo comentó mi carnalito, y le voy a robar la frase, ¿por qué? Pues porque él siempre lo hace y se la devolveré en esta ocasión. Es el, ya se apropió, ahora sí ya se apropió del personaje de Yelena Velova. No podemos decir que de Black Widow porque ya vimos que hay un madral de Black Widow, que de hecho así es como hace su aparición en la serie, tratando de, siguiendo el plot de la película de Black Widow. A como va, seguramente vamos a llegar como a los, a los Widows arcoiris. Porque ya hay blanca, ya hay negra, ya hay roja. Rainbow Widow. Exactamente, las Rainbow Widow, ¿no? Es que sí, güey. Hay arañas patonas, arañas, este... Arañas que no deben salir debajo de las piedras nunca, güey. Pero hay una película, ¿no? Big House of Spiders, ¿no? Sí. Un clásico instantáneo. Exactamente. Ni el café. Entonces, efectivamente, siempre hay distintos tipos de arañas en esta vida. Con la que quieras, o la que quieras pisar, es tu problema. La violinista, güey. Sí, ¿cómo no? Yo tenía una vecina. ¿En el teclado? Yo tenía una vecina, no. Este, pero bueno, el punto de todo esto es que también está muy chido porque vemos el seguimiento neto, aquí sí es el seguimiento neto, de un personaje que no es el protagónico o que no fue preponderante en películas, a diferencia de un Winter Soldier o de un Falcon. Estamos viendo a una Yelena que, después de su primera aparición en cine, en una película, de repente ella está en serie y se ve bien chida. Honestamente, se ve bien chida. Y hay otra cosa que a mí, que lo que les estaba comentando, que me pudo haber fascinado desde el episodio número 5 de Hawkeye. Lo voy a decir yo para que no lo digas tú y no andes diciéndote, ves, te dije, güey. Es la cuestión del, ¿cómo se llama? De que siempre habíamos visto la perspectiva de los que no fueron blipeados. De, güey, se nos fueron. Ah, sí, los lloraremos, mariconaremos por todos lados. Ay, ay, los perdimos. Ay, qué dolor, ¿no? Pero nunca habíamos visto el punto de vista de alguien que había sido blipeado. Que no hay mucho que ver porque básicamente cerró los ojos, parpadeó y volvió a aparecer. Pero está muy chido porque ves cómo va cambiando todo su entorno. Y es así del, what the funk? ¿Qué carajos pasó? O sea, que realmente te demuestran que no están conscientes. Lo trataron de hacer un poco, creo que con Wanda, ¿no? En WandaVision. En WandaVision, sí. Con América. Con América, exactamente. Con América Chávez. América Chávez no era... No, América Chávez no era... Fotón. Fotón. Negra equivocada. Y de hecho ni siquiera negra porque América Chávez es puertoliqueña. Es latina. Es puertoliqueña. Pero eso quiere decir que no es... No, wey. No ciudadana. Acuérdate que es una discusión que estamos... Por eso. Hay buena línea. Son ciudadanos pero no son continentales, wey. Por eso son discriminados. Igual que... A diferencia de los de Alaska. Los de Alaska no son discriminados porque sí son continentales. Que están más al lado de Canadá que... Sí, nomás hay un país de diferencia. Sí, wey. Detalles, chingados. Es como Finlandia y... Corea del Norte. Exactamente. Hay muchas cosas en esta serie de televisión que también este... Lo que estamos viendo. Eh... Que estaba platicando con el Wookie. ¿Te acuerdas? Tú lo dijiste muy bien. Ahora sí me queda... Estos dos ya tienen su propio programa. Nosotros nada más... ¡No! ¡Ay, déjame te cuento! Es que me echó comunitarios, eh. ¡No pongan spoilers! Ah, pues bueno. Entonces, este... Entonces, pues lo hacemos por otro lado. ¿Y de cuándo acá? ¿A ti? ¿Te preocupa eso, wey? Pues fíjate. No es para que no me regañes, canalito, wey. Eso tampoco se lo cree nadie, wey. Pero fíjate. Es interesante saber para quién trabajan, por ejemplo, Yelena Belova. A Kevin Falli. Básicamente. Eh... No. Lo más interesante es que estamos viendo... Para la baronesa. Para la baronesa, sí. Y la baronesa. Ah, sí. Eso es otro tema. Para Jerry Seinfeld. Sí, sí. No. Lo más interesante es que todo esto te pinta... Digo, para... Ahí sí. Mega spoiler. ¡No! ¡Nunca lo imaginamos, wey! Pero... Hay un personaje que sale, como tal, en la serie, en el capítulo 5. Se confirma. Y que va a hacer las funciones de Dark Reign. Todo lo que fue en cómics de Dark Reign. Trabaja para Kingpin. Kingpin es la versión de Osborn en los cómics. Son los Dark Avengers. Están... Ella trabaja para Kingpin. Y ahí vamos a ver la nueva interacción de los nuevos vengadores que está reuniendo la baronesa. Pero... Yo creo que Yelena es tres segundos más inteligente. Digo, y se ve, de hecho, con todos los mensajes, ¿no? Que le manda... Yelena es un doble, ¿sí? Sí. Doble agente. Triple, ¿cuál? Según Tony Stark. Acuérdate que lo dice. A mí... ¡Natasha! Él es como triple agente, ¿no? O sea, tal cual. Sí, sí, sí. ¿Hasta dónde sabes, Tovarich? Básicamente. Que aquí sí hace gala, este... Yelena, o sea... De su asenta ruso, ¿verdad? De que... Como de los sesentas. Con aquella es británica, güey. Eso es lo más chido. Y recuerda a su papi el guardián rojo. Sí, sí, sí. No, y lo más chido es que la sacan todavía también con su... Con... Un nuevo chaleco. Sí, sí, sí. Para que veas que sí ama los chalecos. Exactamente. Que no era nada más por... El detalle tonto del nube. Es que no te lo regaló. Recuerdate. Seguramente fue... No, pues es el que traía a Natasha en Endgame, güey. ¿Por eso lo regaló? Sí, sí, sí. Y se lo cargó. Fue enterrada con él, güey. Si me hacen que por eso se encabronó, güey. No era tanto la muerte de Natasha. Se llevó mi chaleco, güey. Y traía muchas bolsas. Ah, aplicó la de... Cuando te roban el celular, ¿no? En la combi, güey. Ni lo he terminado de pagarlo, joder. Al menos déjame le saco el chip, ¿no? Al menos... Todavía no lo programaba, chingado. O sea, de mis aplicaciones, carajo. Pero te digo... Eso es lo que me está gustando. Y que de una u otra manera... Tiene cierta congruencia en lo que son los personajes. Eso. ¿Por qué? Porque ves a Kate Bishop que... Pues sí, está... Muy guapa. Que es muy... Muy buena en artes marciales. Que es muy buena arquera, etcétera, etcétera. Pero también le acomodan unas madrinas de perro bailarín de poca madre. Echo como villana, también... Es que tiene experiencia... Tiene entrenamiento, pero no la experiencia de las otras. Güey, Hawkeye tiene la experiencia y también trae unos madras poca madre, güey. Pero ha tenido... Es que te recuerda que a pesar de ser un Avenger, tiene limitaciones en cuanto a poderes, ¿no? Él no tiene poderes. Entonces por eso ves... Que es lo mismo que Yelena le decía a Natasha en la película. Exactamente. Tú eres otro nivel porque el dios del trueno no se anda curando de nada. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces es lo padre, ¿no? Tú ves a los villanos y no están contra Thanos, están contra la pandilla de las sudaderas, ¿no? O sea, de los trajes deportivos. Sí, bro. Bro. Exactamente. Te digo, está Yelena, como bien lo mencionas, está Kate Bishop, el mismo Clint, el mismo Tony Dalton, que tuvo que irse a Estados Unidos porque aquí después de sus estupideces ya lo banearon y no le daban trabajo. No, lo que pasa es que lo sigue buscando el pinche disco. Lo más probable, güey, lo más probable. Pero de una u otra manera, todos son personajes que no tienen ningún poder especial. Ahora sí que básicamente su éxito o fracaso se debe a su entrenamiento y a su experiencia. Y digo éxito o fracaso en el caso de Kate Bishop en particular. Fíjate que es muy interesante también el caso de la mamá. Dale una razón para escucharte, güey. La mamá de los cómics de Kate Bishop funciona, es más, muere muy rápido. Pero después regresa. ¿En forma de fichas? Más o menos. Pero ella es la que entrena, bueno, ayuda y financia de cierta manera a Madame Mask. Esa es una que no ha salido. Más que. Más que. Madame Mask. Más que. Es cierto porque es francés. Exactamente. Que si se acuerdan, fue amante rara de Iron Man. Y si no se acuerdan, pues ya lo dijiste, güey. Pues también. O si no, es Madame Hidra. También. ¿Madamita o qué? Madame Hidra. Ah, ok. Madame Hidra. Sí. Entonces. Es otro personaje que pueden estar jugando con él. Como Ramamín. Sí. Que regresen, acuérdate que Madame Hidra puede ser ella, puede ser Viper. Si me trae máscara y nunca la has visto sin máscara, puede ser quien se te dé la gana, básicamente, ¿no? Pero te digo, eso es una cosa que me está. Mephisto. También puede ser Mephisto, güey. Todo tiene hexágonos, así que ahí está Mephisto. Yo sé que Doctor Strange nos hará la razón. No. No. ¿Doctor Strange me ha visto? Probablemente, güey. Probablemente. Yo lo único que sé es que va a terminar la película de Dark Multiverse y va a ser así con, ha, idiota, se la creyeron. Van a tener que ver otra serie de televisión para no entenderle. ¿Cuál es Dark Multiverse? La que sea, güey. Es donde viene el Evil Chems, güey, también. Yo creo que esa la produce Snyder, güey. No digas nada que me da ansiedad, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Exactamente. Pero bueno, de todo esto y más seguiremos platicando en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Desirpando, único podcast sobre Super Arrestinando Cuento, único podcast políticamente incorrecto, como es Ese Estúpido Planeta y Ese Malito Programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo... No es cierto, se lo estás viendo en YouTube. Nada más te los he introducido en video. ¿Cuál? Película porno, básicamente. Sí, introdúcenos... ...al público. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, me quedé pensando y dije... ¡No! ¡No ya ríes! ¡Es el salto de fecanduro! Pero fíjate, te di la pausa para que la corregiera, güey. ¡Ja, ja, ja! Se miran los ojos atrás de esos espejos oscuros, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Abiertos! ¡No, güey! ¡No! ¡No, aquí no, carnal! ¡Y estamos en público, güey! ¡Ya no es Zoom, güey! Pero, este... ¿Qué va? Obviamente, ya sabes... Programa completo para los Patreons. Eh... Tercer bloque... En algún lugar lo vas a encontrar. Hay 20.000 links. Y si no, pues búscalos. Es fuerte. Pero una fuente confiable, nada más, ¿no? Sí. Que es nuestra página oficial. Ahí pueden ir a buscarlo. ¿Cuál es nuestra página oficial? ¿La página oficial, güey? ¿Ya alguien compró el dominio? ¡No, mames, güey! ¿Cómo han cambiado las cosas en esta página oficial de descarga, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! En Spreaker, básicamente. No sabía que estábamos en Next Video. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Otra vez? O sea, pero no por este programa. No, perdón. Maldición. Ya pintaron mi video de hace 10 años. ¡Ja, ja, ja, ja! No te dije, güey. No, que no te bailen las beceras, güey. Que no te bailen. Pero bueno, nosotros vamos y venimos. Sí, amiguito. Esta es la sección en la cual les dejamos a todos ustedes para que le den... ¿Aquí qué tenemos? Acá tenemos cosas chidas. Y allá está la página para que vayan al Patreon. Y se van a buscar más programas después de este. Tenemos muchos ya grabados porque ya no hay nuevos. Se la pelaron. Adiós. Se les dijo. Se les dijo. Se les advirtió.